En los siete puntos masivos de vacunación en Puebla Capital se observó mayor afluencia de automóviles con personas con alguna discapacidad que ingresaron al Hospital para el Niño Poblano para recibir el biológico con todo y sus acompañantes. Muy bien porque mi suegra no puede ya caminar y nos da, pues nos ayuda bastante. Claro, es más práctico, ¿no? Sí, gracias a que oímos que podíamos venir y venimos. Quienes llegaron a pie hicieron una larga fila que le dio la vuelta al nosocomio, como sucedió con este grupo de personas de la tercera edad. Con esta ya nos sentimos más protegidos, más seguros y pues esperemos que esto ya termine. Es importante venir por la vacuna. Claro que sí, que no dejen de ponerse la tercera porque es muy importante. En el Hospital General del Sur sorpresivamente no hubo fila para ingresar y las personas así como llegaron pasaron por su vacuna. En otra fila había personas para recibir la segunda dosis y una más para quienes por primera vez iban a inmunizarse. En el módulo del ISTEP la espera fue a ritmo de las mañanitas. En este módulo lo único que frenó el avance de la fila eran aquellas personas que no habían llenado sus formatos, pero brigadistas se encargaron de ayudarlos con la documentación. El centro masivo de inoculación en Los Fuertes continúa siendo un ejemplo de lo ágil que resulta el proceso. La fila para personas con problemas de movilidad y la fila en general no dejaron de avanzar en ningún momento durante la jornada de inoculación. Y en la arena UAP también fue muy fácil el proceso. Las filas fueron realmente cortas. Por su parte los comerciantes reportaron una disminución del 50% en sus ventas y servicios de impresiones, los cuales siguen siendo a costos excesivos. Con imágenes de Albertico Hernández y Tomás Zamora e información de Fernando Mendoza y Miriam Espinosa, CED Noticias.